Urrea Herramientas de Calidad Superior Presenta los sistemas modulares de organización Son bandejas de espuma de EVA que te ayudan a tener un alto grado de control, organización y protección de tus herramientas Son de material flexible fabricadas con la silueta exacta del producto dando facilidad para sacar y meter la herramienta en su posición protegiéndolas de roces constantes además de que ciertas figuras cuentan con pequeñas cavidades para introducir el dedo Bandeja bicolor que facilita la identificación visual al momento de que una pieza está fuera de su lugar Gracias a que están fabricadas con espuma de EVA tienen gran durabilidad y son resistentes a una gran variedad de químicos en especial el aceite y la grasa Contamos con tres tamaños de bandeja que se pueden adoptar a múltiples espacios de trabajo Diseñados especialmente para los gabinetes Urrea de 27 pulgadas Compuesto por 48 juegos diferentes con las herramientas más usadas en la industria en general permitiéndote realizar más de 17 mil combinaciones en una sola gaveta según tus necesidades de trabajo Protege, ordena y ubica rápidamente tus herramientas con el sistema modular de organización Urrea Create para hacer tomar la parte de la estructura